Agradecemos el gesto de usted de venirlo a traer, nosotros como policía le vamos a conservar, a preservar su impendida física, vamos a levantar, que ahí está, y en las primeras 1 de la mañana, lo llevaré a la local de la Fiscalía para que veamos su procedimiento, y nada, lo haremos lo más breve posible.